La vida es, noches llantos, luces frente a mí, y qué importa dónde vayas, y que yo era un loco, y que estaba... Hemos llegado a un momento en el que podría decirse que el sistema económico ya ha declarado la verba directamente a los territorios y a los pueblos. Y nos encontramos ante una profunda crisis estructural que es ecológica y es social, y que en el momento actual está totalmente escondida debajo de la crisis económica y financiera que estamos trabajando. Es la propia autoformulación de la economía como si fuera una ciencia. Como si fuera una ciencia dotada de una serie de leyes científicas que se cumplen de forma universal e inexorable. Es decir, la ciencia económica limitó a la física que se había venido articulando a las ciencias naturales en la formulación de una serie de leyes que eran incuestionables, y que como leyes científicas eran neutrales. Nada más lejos de la realidad. La ley coseficiencia, que llena volúmenes de litros de macroeconomía en las facultades y que está llena de ecuaciones, es una ley tremendamente ideológica. Cuando nos planteamos las relaciones entre el coste y la eficiencia en términos estrictamente monetarios que se nos mide la economía capitalista, la pregunta que hay detrás es ¿cuánto está usted dispuesto a destruir para obtener beneficio? Y hay personas que están dispuestas a destruir mucha para obtener beneficio. Están dispuestas a destruirlo todo. Es decir, al sistema económico le da exactamente igual producir pimientos o calabacíes que bombas de racismo, porque no se pregunta por la naturaleza de aquello que se produce. Solamente se cuentan los agregados monetarios que se van a producir. Por eso al sistema económico lo que le importa es sumar dinero. Lo que vemos es si por el camino se resuelve alguna necesidad humana. En realidad, las mujeres dentro de los hogares generan una especie de plusvaría en forma de tiempo social, de tiempo de trabajo que es incautada por muchos hombres para ponerlas al servicio de los mercados. Es decir, no existe esa figura de persona trabajadora, de hombre trabajador que brota en su puesto de trabajo calabíaco como si fuera un champiñón sin tener que preocuparse de nada. Cuando una persona está dispuesta para sorpresa a todas horas, es porque hay alguien en el ámbito de los hogares que se está ocupando de todas estas tareas de reproducción social cotidiana que no se puede dejar de hacer. Pero pensemos en las mismas ciudades. O sea, una ciudad, una ciudad en la que yo vengo, Madrid. En esta ciudad no se produce nada que sirva para estar aquí. Y sin embargo, tenemos un área de influencia en la que ya hay gente que va y viene a trabajar todos los días, desde Cuenca, desde Galladolid, desde Toledo, desde Colombia, gracias por las infraestructuras como el tren de alta velocidad. La distancia ha pasado de medirse en kilómetros a medirse en minutos. Y esto hace que cada día hay otra cantidad ingente de personas que se trasladan. Es una ciudad a la que hay que introducir la alimentación, a la que hay que introducir la energía, a la que hay que introducir el agua, de la que salen cada día unas cantidades ingentes de residuos. Y todo eso funciona porque existe energía fósil barata. Sin energía fósil barata, el modelo económico que tenemos hoy es enviado. Cuando comemos lagostinos a los precios que lo comemos, y esos lagostinos se han pescado en Ecuador, se llevan a China, allí se peran y aquí los traen pelados, estamos moviendo una cantidad ingente de materiales por todas partes. Una economista ecológica, decía que un yogur de fresa antes de tirar a nuestra mesa, ha recorrido en todos sus elementos una medida de unos 1.900 kilómetros. Es decir, este modelo es absolutamente inviable sin energía fósil barata. Porque la crisis ecológica tiene una influencia y una dimensión de clase fundamental. Porque en las desigualdades habitualmente se trabaja mucho la desigualdad de renta, pero existe también una desigualdad importantísima en el acceso a los recursos naturales. Platearnos la justicia en términos globales es esencial. Pero mientras las mujeres hemos dado el paso al mundo de lo público, los hombres de forma mayoritaria no han hecho el camino contrario. Y hay montones de mujeres que se encuentran con todas y triples formadas, en un marco además en el que se han dado transformaciones sociales que exigen más tiempo para cuidar, pues porque las ciudades son más grandes y los lugares en los que se desarrolla la vida humana están más alejados. Es como cuando disminuye el empleo, sin embargo, aumenta el trabajo de los hogares. Es decir, la encuesta de uso del tiempo muestra de forma inequívoca como las mujeres con las parejas paradas en casa hacen más trabajo doméstico. Una economista feminista que se llama Cristina Carrasco catalana suele decir que parece que un hombre cuando se queda parado se queda parado del todo. Y son ellas las que en el ámbito de los hogares tienen que asumir de alguna manera pues desde salir a hacer algunos empleos fuera de complemento de la tercera. Vivimos en un sistema económico que cuando crece, devasta, porque destruye absolutamente las bases materiales que nos sostienen e incluso crea de que es la ficticia. Desde el periodo de 1994 y 2007, en el mayor periodo de crecimiento económico, los salarios como medios bajarán en el Estado español un 15% en el periodo de crecimiento económico. ¿Y cómo se sostuvo el crecimiento? Pues porque en 1994, como media también, de cada 100 euros que percibía una persona remunerada en el Estado, estaba endeudada aproximadamente en unos 60. Pero en 2007, de cada 100 euros, estaba endeudada en 140. Es decir, el periodo de mayor crecimiento económico ha sido un periodo de expoimo, ha sido un periodo de robo, en el cual los verdaderos inversionistas son los que se han lucrado, a costa de otra gente que se creía que invertida, pero en realidad se inventaba. ¿Qué sucede cuando explota toda la burbuja inmobiliaria en todas las crisis de las hipotecas? Pues lo que sucede es que estamos viviendo una aplicación de libro de lo que no me dice en la doctrina de shock. Es decir, un momento en el que se aprovecha la necesidad de regenerar las casas de la nante de capital para integrar y destruir todas las conquistas sociales de todos los útiles de todas las últimas décadas. En el modelo sindical, en la protección pública, en las garantías y los derechos y libertades, incluso de proceso. Eso es lo que estamos viviendo en el momento actual. Y aquí entramos ya en temas polémicos. Porque no todos los trabajos son socialmente necesarios. Hay trabajos socialmente indeseables. Aunque las personas que lo realicen, obviamente sí sean necesarias, y los procesos de transición y de cambio se tengan que asumir con las máximas garantías y la máxima protección. Y en procesos de transición, transicada y cusa. Pero hay que hacerlos. Todo aquello que tenga que ser sostenido públicamente se va a dejar de sostener. Porque al sistema económico no le importan las personas. El movimiento que vamos a tener una forma autocrítica importante. Porque es verdad que durante un montón de tiempo nos hemos dedicado a decir este sector hay que cerrarlo, este camino, este cual. Y nos hemos preocupado menos de las personas que estaban trabajando en ellos. Ahí estamos intentando avanzar y trabajar con el movimiento sindical para pensar en cómo se pueden hacer transiciones justas y para pensar también en elementos de qué tipo de negociación y apoyar para sostener las negociaciones en la negociación colectiva que es necesaria y que ahora mismo también se está tratando de eliminar. Pero el movimiento sindical, a mí me parece, un movimiento sindical que avante la mirada y mire a unos cuantos años vista tiene también que pensar en estas cosas. Porque no se van a sostener estos sectores. Insisto, no por ecología, no por ecologismo. No se van a sostener porque no va a haber materialmente posibilidad de sostener. Reducir la esfera material de la economía no es una opción. Lo imponen los límites físicos del planeta y ya los han imponido los motores de lugares. Miremos lo que ha pasado en Irac, porque ha pasado en unos niveles de consumo energético de los más altos que había en el planeta a niveles que ya no se daban ni en la época medieval, de un plenazo y por la vía de la guerra. Si no asumimos que hay que reducir el tamaño de la esfera económica de una forma justa y planificada, el sistema lo va a hacer por la vía del ecofascismo. Es decir, por la vía de que cada vez menos personas accedan a los recursos que vayan quedando y se vayan generando mayor cantidad de estudios ambientales. Ahora mismo la mayor parte están fuera de las fronteras de los Estados ricos, pero cada vez está profundizándose esa dinámica también más dentro de nuestros países. El cariño mayoritario se le ha olvidado hablar de lucha de clases y se le ha olvidado hablar de distribución de la requerza, se le ha olvidado hablar de solidaridad y un elemento central cuando hablamos de economías finitas, cuando hablamos de que la producción no puede crecer de forma ilimitada, es pensar que si hay recursos limitados y queremos sociedades justas, la distribución de la requerza es un elemento central. Y por tanto, igual que se habla de rentas mínimas, podríamos hablar de rentas máximas. Podríamos hablar, desde luego, de la fiscalidad progresiva, más y mejores impuestos, pero tenemos que meterle mano en el arte de la propiedad, que es un tabú. Y no hablo de la propiedad de la casa que a mi casa es un tabú en el que trabajas, hablo de la propiedad. Muchas veces, desde el crecimiento, se habla de la autosenticidad voluntaria y a mí me preocupa bastante porque, claro, hay mucha gente que no quiere voluntariamente ser simple y a esa gente hay que pensar en cómo quitarse por vías pacíficas, por vías políticas, pero el debate sobre la propiedad y el reparto radical de la riqueza para mí es un elemento central en la situación que tenemos ahora mismo. O sea, para mí ahora mismo es tan importante hablar de crisis ecológica como hablar de justicia y de crisis social. Y tienen que ir las dos cosas unidas, ¿no? Y algunos de estos movimientos, por ejemplo, de movimientos en transición, que no hacen una crítica al capitalismo, dicen que el problema no es el capitalismo, y hablan de que podría existir un capitalismo verde o un capitalismo con resto humano. Y eso, por definición, y más hoy, es imposible. El capitalismo se opone esencialmente al mantenimiento de la vida, de esa vida humana y de la vida natural. Existe una tensión y una oposición esencial, ¿no? Entonces, mi crítica fundamental es que algunos de estos movimientos están avanzando mucho en el plan ecológico, pero no cuentan con las diferencias sociales y con los temas de clase, y eso es un error enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!